Vengo hace dos años pidiéndole a la Asamblea Legislativa que pueda elaborar una ley de régimen provincial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el 50-40-10 no está escrito en piedra. Y si bien es cierto, hay que reconocer, como todo mundo lo reconoce, que el 50-40-10 fue revolucionario, que antes de que se constitucionalicen las autonomías, lo pusimos en práctica. Por eso fue el lema de hacer autonomía al andar y que significó un modelo nunca visto en el país. Es una ley de regalías departamentales, fíjense bien, que viene desde el presidente Bush, cuando el centralismo no quería ponerlo en vigencia durante 20 años, que costó sangre a Santa Cruz en la década del 50. ¿Por qué esta ley, para modificarla, tiene que modificarla el Congreso Nacional? No la puede modificar ni este sujeto, ni la Asamblea Legislativa. ¿Cómo podemos mejorarlo? Podemos mejorarla con un diálogo departamental, que es lo que he propuesto, para que participe todo el pueblo, todas las provincias, todos los municipios, y veamos cómo vamos a distribuirlo. Pero ya no solo por el tema de recursos naturales, renovables o no renovables, como es el 50-40-10, ya también por otros temas que son importantes incluirlos, que es el tema de población, que es el tema de pobreza, esencialmente, que es el tema de territorio, que no nos estamos inventando la pólvora, así es como se hacen las cosas con equidad. Gracias por ver el video.